Y aproximadamente 180 millones de dólares es el monto recaudado por el Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de remisión de intereses, multas y recargos que se encuentra vigente desde el 21 de agosto. A nivel nacional, la remisión de intereses, multas y recargos está vigente desde el 21 de agosto cuando fue aprobada la Ley de Fomento Productivo. Desde esa fecha hasta la actualidad, el mecanismo ha despertado el interés de quienes buscan beneficiarse del 99% de descuento vigente en una primera etapa hasta el 18 de noviembre. Estoy aquí por el motivo que yo estoy su patrón y tengo una deuda con el Seguro Social que es saber cómo puedo pagar, cómo están en promoción por los pagos y aprovechar este momento. Según me expliqué la señorita, no entran en el proceso de revisión porque son dos meses nada más que tenemos pendiente la declaración de impuestos. Una de las entidades que mayor recaudación ha generado es el Servicio de Rentas Internas que a la fecha reporta cerca de 155 millones de dólares. Ya hemos beneficiado alrededor de 200 mil contribuyentes que ya se han puesto al día. Mientras que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social registra una recaudación superior a los 22 millones cancelados por 19 mil empleadores. Solo en Guayas se reporta un promedio de 8 millones de dólares por concepto de pagos de deudas por mora patronal y aportes pendientes. Microempresarios, empresas pequeñas y medianas que son las que más se han acercado a cancelar ya que ellos están en lista blanca y pueden participar, como les decía yo, en cualquier proceso de licitación. La segunda fase del proceso de remisión de intereses, multas y recargos abarca desde el 19 de noviembre del 2018 hasta el 17 de enero del 2019 y contempla con donaciones de hasta un 75%. César Eduarte, Telediario